De perseguidor a heraldo del evangelio, Pablo, un ejemplo vivo de lo que cada cristiano debe ser. A continuación, una meditación matinal escrita por el pastor Bruno Razo. Hoy es 11 de diciembre. Una voz de esperanza. En Hebreos 9.1 leemos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El capítulo 9 de Hebreos presenta el santuario terrenal y el celestial. Detalla la ubicación de los muebles y los deberes del sacerdote y del sumo sacerdote. Describe también el celestial destacando su superioridad. Cristo mismo ofrece su propia sangre, su vida. Es sacrificado solo una vez y produce redención eterna. Pablo nos cuenta que los dos santuarios necesitaban ser purificados con la sangre del sacrificio. El santuario terrenal con la sangre de los animales. En tanto, el celestial ha sido y será purificado con y por la sangre de Cristo. Nuestra salvación es posible por este sacrificio de Cristo, por su mediación intercesora y por su pronta manifestación en gloria y majestad. Javier y Sandra eran conocedores del evangelio hasta que la vida los golpeó. La fe se debilitó y dejaron su iglesia. Fueron cuatro años de luchar solos, tiempos muy difíciles, tristes y sin esperanza. Sentían la necesidad de congregarse y clamaban por un rebaño y un pastor. Escuchaban siempre una misora evangélica. Fueron a varias iglesias buscando el camino, la verdad y la vida. Iban con expectativas y regresaban con decepción. Una tarde, su radio cristiana, por unas interferencias, estaba pasando música secular. Sin saber cómo, Sandra fue de FM 83.3 a FM 92.9, Radio Nuevo Tiempo Buenos Aires, y quedó atrapada por el mensaje de esperanza emitido desde la música y el mensaje. Al llegar Javier del Trabajo le contó su experiencia y se hicieron oyentes permanentes. Después de algunos meses, pidieron la guía de estudio bíblico. La respuesta llegó el viernes 30 de diciembre de 2016, invitándolos a la iglesia adventista más cercana, en este caso, la de Villa Martel y Buenos Aires, localizada a solo 500 metros de su domicilio. Ese sábado, tuve el privilegio de predicar en esa iglesia. Javier y Sandra fueron tan solo para pasar, retirar la guía de estudios y seguir. Sin embargo, una iglesia cariñosa los cobijó, y allí se quedaron para siempre. Un año más tarde, tuve la alegría de bautizarlos. Hoy son líderes misioneros, y ya han llevado a otros a Jesús y a los caminos de Dios. Cristo, desde el santuario celestial, es una voz de esperanza. Como en esta historia, la iglesia con la palabra, haces con sus publicaciones, granics con sus alimentos, y nuevo tiempo con su programación, son una voz de esperanza. Amigo, haz oír bien fuerte esa voz. Muchos como Javier y Sandra están necesitados de escucharla. Que tu vida también sea un ejemplo de trabajo incansable para el reino de Dios. Si deseas más lecturas como estas, visítanos en HacesChile.cl Te invitamos a seguir en compañía de Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza. 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 Gracias por ver el video.